El gobierno del estado evaluó la posibilidad de que el recibo de consumo de energía eléctrica de todas las dependencias se integre en uno solo, esto para que la Secretaría de Finanzas sea la encargada de pagar directamente los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, afirmó José Antonio de la Vega Asmitia, secretario para el Desarrollo Energético. Se está haciendo un estudio y viendo una posibilidad de hacer un solo pago consolidado por parte del gobierno del estado, es decir, que haya una especie de un solo recibo de toda la administración pública para que se pueda pagar directamente por la Secretaría de Finanzas, se está viendo toda la complejidad que eso implica, porque ahorita como secretaría pues tú ves tu consumo, tú checas si tu medero está bien, tú haces tus ahorros de luz y tienes sus ventajas, entonces se está estudiando esa posibilidad, pero sí hay adeudos del gobierno del estado que se están negociando, que se están pagando también en materia de ajustes. En cuanto a los municipios que presentan adeudos importantes con la CFE, de la Vega Asmitia dio a conocer que se les plantea a los presidentes municipales que para ir pagando sus deudas al no tener recursos, lo hagan con terrenos. Los ayuntamientos también se han tenido reuniones con la comisión mediados por la Secretaría para el Desarrollo Energético donde hemos buscado que inclusive puedan pagar algunos adeudos históricos con terrenos que el ayuntamiento no utilice pero que a la comisión le pueden servir en el futuro, en el largo plazo y que se hagan los avalúos y que aporten como una especie de dación en pago para ir disminuyendo los adeudos de las administraciones municipales. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.